¡Bienvenidos a Todas las Tardes! 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 ¿Te relató todo lo que ocurrió? Espero que me entiendan. ¿Tu hija te relató todo con detalle lo que ocurrió? Por eso podemos comprobar y como dice el GAP, abusada sexualmente. No solamente a mí, sino a las instancias. Sí. Mi amor. Isabel, ¿tenés idea cómo estás? Maju, Lozano, te saluda. Muchas gracias por el móvil, Isabel, por acercarte. ¿Qué tal? Un momento tremendamente doloroso. Un momento por el que ninguna mamá, ninguna mamá debería pasar nunca. Mire, yo te digo la verdad, no quería dar cara a la cámara, digamos, pero salgo a dar para que este hijo de mil no nos quede impugne, ¿entendés? Para que todos sepan que, ¿entendés? Que se haga justicia. Sí, mamá. Que se haga justicia. Ya está preso, ya está detenido y que no salga. Que no salga y que tampoco lo mande deportado por ser extranjero. Él es dominicano. Ah. Sí. Así que que se pudra en la cárcel, eso es una justicia. Porque si lo manda a su país, va a quedar libre en su país, va a lastimar a otras criaturas ya en su país. ¿Cómo está conformada? Que se haga justicia. ¿Cómo está? Tenés toda la razón lo que estás diciendo. Y te digo, desde mi lugar, sos demasiado leve. Porque la verdad, encontrarse en una situación como la tuya, uno piensa, no sé si pagar con la misma moneda, pero te dan ganas de matarlo. Sí. A este reverendo mal parido. ¿Cómo está conformada? Yo, lo que estoy pasando en este momento... Te escuchamos. La verdad, lo que estoy pasando yo, lo que pasé anoche, lo que pasamos anoche todas, yo, mi familia, las amigas, los que vivimos ahí en el hotel donde vivo, no le deseo a nadie, sinceramente, no le deseo a nadie. A ninguna criatura, porque ninguna criatura se merece lo que vivió mi hija. No, nadie, Isabel. Un animal, porque ni siquiera es animal, no tiene nombre, porque un animal no abusa de un cachorrito, ¿entiendes? Sí, Isabel, ustedes advirtieron... Perdóname. No encuentro explicación. Sí, claro. ¿Ustedes advirtieron a la policía a dónde vivía el albañil? ¿Ustedes sabían dónde estaba él? El dueño donde nosotros vivimos, él sabía dónde vivía. Nosotros vimos la cámara de seguridad y automáticamente él dijo, yo sé dónde vivo, dónde vive, entonces vamos. Y así fue que, bueno, que dimos con él. ¿Y el dueño del inquilinato, Isabel, lo había llamado...? En el barrio del Parque Patricios. En el barrio del Parque Patricios, sí. ¿El dueño del inquilinato lo había llamado a él para hacer un trabajo ahí? ¿O qué hacía ahí? ¿También ha hecho un trabajo de albañilería? ¿En el inquilinato o qué hacía? La albañilería, sí. O sea que durante estos 15 días la estuvo viendo a ella. ¿Ya lo tendría todo pensado? Aparentemente sí. Quizás no solamente a mi hija, quizás no solamente a la hija mía, porque hay más nenas ahí. ¿Había molestado...? ¿Entendés? Fue la casualidad que la nena mía... ¿Había molestado a otras criaturas antes, Isabel? No, no, molestar no molesta, pero la hija mayor mía me decía que él miraba mucho y que no le gustaba el albañil. ¿El modo? ¿Viste? Entonces yo le decía, bueno, trata de no mirarlo, quédate adentro, no salgas. Y nada, no leí mucha importancia, que sí traté de cuidarla, pero no leí mucha importancia porque nunca me imaginé que pasaría estas cosas. ¿Tuviste oportunidad de encontrarte cara a cara con él en el momento? Porque apareció un video donde hay forcejeos, bueno, la gente indignada y demás. No, 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 yo no pude ir, ahí no pude ir porque casualmente yo ahí estuve en la comisaría haciendo una denuncia que tenía que hacer, entonces no fui. Pero la verdad me hubiera gustado, me hubiera encantado ir. ¿Qué le hubieras dicho? ¿Qué le hubieras dicho? Los vecinos me hicieron linchar. Y la verdad, decirle, yo creo que le miraría de la cara y no sé, no sé, en ese momento no sé qué le diría, pero tendría que estar para saberlo porque la verdad no sé, no sé. Recién decías que es muy fuerte lo que te contó tu hija, sin entrar en los detalles, de eso fuerte que te relató, ¿qué es lo que más te impactó y shockeó? De cómo la trataron, jugaron con ella. Pero había otra persona además de la lonita. Eso te iba a preguntar, Isabel, ¿estabas solo? No había otra persona, él nada más. Él estaba solo, sí, no había otra persona, no. Imagino que dentro del horror que vivió tu hija y que está viviendo toda la familia, en algún momento también debes agradecer que está viva tu hija, porque hay casos que no terminan con la víctima viva. Gracias a Dios, sí, yo agradezco a Dios, porque en otros casos termina muy mal, muchas criaturas terminan mal y yo creo que no sé, tendría que haber una justicia madura con nuestra gente. Digamos que esto ya de por sí es el peor error que uno puede imaginar, ¿no? Es una muerte en vida. Por Dios. ¿Y se sabe si este hombre tenía antecedentes? La arruinó, la arruinó a su niñez, imagínate, la arruinó a su niñez, así sea... Cagó la vida. ¿Entendés? También con psicólogo, todo lo que sea, pero la arruinó la vida, ¿entendés? Es una criatura de ocho años. Decime, esa nena es una locura. No sé cómo va a seguir, no sé. Es una locura. ¿Hay un equipo de psicólogos trabajando con ella y con la familia? Sí, 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 ahí tiene todo. ¿Y este hombre tenía antecedentes? Por el momento no la dejan ni un segundo, así que... La verdad no sé. No sé decirte. Porque a lo mejor... La información que tenemos es que sí, tenía antecedentes. ¿Tenía antecedentes? Mercedes, la información que recabé es que tenía antecedentes. También por agresiones sexuales. Ah, no sabía yo si tenía antecedentes. Luis, ¿también por agresiones sexuales o de otro tipo de antecedentes? Lo que pude averiguar, según el ministerio, es que sí, tenía antecedentes. No tengo los detalles. Si hacemos una segunda salida, te contaré más, porque estaba justo comunicándome con el Ministerio de Seguridad. Qué locura. Isabel... Bueno, Maju, te dejo, porque me están esperando en el hospital. Andá tranquila, andá tranquila. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya ahora salimos, ahora vamos a salir con la chiquita, así que... Mi amor, mi amor, mi amor. Isabel, muchísimas gracias. Gracias por el móvil y un beso enorme, enorme a tu hijita y a toda tu familia, obviamente. No, gracias a usted. Gracias, Isabel. Gracias, gracias. Gracias. La interesa con la que esta mujer habla... Bueno, Maju. No. Gracias, Isabel. Bueno, Luis, muchas gracias y cuando tengas cualquier novedad volvemos con vos. Gracias, Luis. Gracias por el móvil. Mandar un beso muy grande, Isabel. Gracias, Maju. Qué horror. La interesa con la... Qué horror, qué horror. Qué horror. Sí, yo no sabía de la madre, ¿no? Porque... Lo que pasa es que, o al menos a mí me da la sensación como el que no cayó. Está en shock todavía. Es una mezcla de emociones. Lo que pasa es que tiene que luchar. Ahora tiene que luchar para que este hombre no salga. Está brutal por lo que está pasando con este... Lo que dice, Miche, es verdad. Luchar para que este tipo no salga. Porque lamentablemente estos tipos, estos hijos de puta, porque no le va otro calificativo, aunque la madre sea una santa, no pueden reincidir... A ver, no pueden reinstalarse en la sociedad porque vuelven a hacer lo mismo. Como un violador tiene que entrar y salir el día que deje de respirar de la cárcel. ¿Cómo va a entender la justicia que esto tiene que ser así? Que está recontra comprobado, que socialmente no se recomponen, que un reverendo HDP como este, si sale, va a volver a violar a una menor, a una mayor. Sí, tenés que cambiar la ley argentina en eso directamente. No es solo los jueces, tenés que cambiar la ley argentina. Pero chicos, está clarísimo que reinciden, no es que se corrigen. No, 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 no. Reinciden y vuelven a violar. Y te dan ganas de matarlo. Discúlpenme y algunos van a decir, mi derecho es donde termina. Dan ganas de matarlo a este tipo. No, yo lo que siempre digo, cárcel para siempre, matar no. Hasta que se muera. Bueno, por eso, pan y agua hasta que deje de respirar. Así de clara. Estamos con Sara Berni, que es directora de la Red Vida, que es una ONG que ayuda a víctimas de violación. Hola. Hola. ¿Cómo va, Sara? Muchas gracias por haber venido. Sara, vos que estás acostumbrada para pasar por estas situaciones, ¿cómo se puede ayudar a una nena de 8 años? Digo, ¿cómo se recupera esta niñita? Esta niñita o tantas otras, digamos, porque uno escucha todo el tiempo que pasan este tipo de abusos. ¿Hay una recuperación? ¿Hay una posible recuperación? ¿Cómo se acompaña una víctima así? Mira, lo que nosotros tratamos de hacer desde la Red Vida es precisamente eso. Nos preguntamos muchas veces, en mi caso particular, en la de todas las que estamos en la ONG, porque todas somos madres que hemos caminado la ruta crítica, como le ha pasado a... ¿Cómo saber? Exactamente. Entonces, de repente lo que nosotros nos planteamos es, primero, la contención psicológica, que le crean, que los chicos sean escuchados. Es fundamental. Y después, algo de lo que todos estaban hablando recién, es el que tengan justicia. Soy el 1% que tiene condena en este país en una denuncia de abuso. Esto, bueno, fue ostensible, acude en los medios, fundamental. Sí. Tiene mucha razón la mamá. Sí, pero no siempre. Instintivamente lo está, exacto. Lamentablemente no siempre sucede. Y aparte del milagro que había cámaras y que había policías mirando la cámara. Exacto. No en toda la ciudad de Buenos Aires hay cámaras. Ha sido como un milagro que no la hubiera matado. Y que se actuó dentro de todo rápido y que pudieron dar con la niñita rápido. Digo, todo se dio como... Pero, ¿cómo hacés para, a ver, para que esa familia siga adelante? Para que esa chiquita tenga su psiquis en orden, tiene toda una vida por delante. Mi hija tenía 9 años cuando fue abusada por mi marido, policía de la Metropolitana. No, a ver, hablo porque digo, si no parece que no, no es que quiera hablar de mi caso. Sí, sí, sí. Digo, sin embargo... No, bueno, pero vos mejor que nadie sabés qué es lo que pasa por ese momento. No, pero generalmente la autorreferencia, viste, no es por el tema del caso, sino para saber qué es lo que se siente, qué es a lo que vos preguntás. Y es verdad, es muy difícil, es muy difícil, pero el saber que, más allá de todo, pueda tener una condena es muy sanadoría. No, no, pero aparte, no, no, porque vos sabés lo que es que a esta nena le hubiese pasado, no hubiese habido cámaras, que hubiese ido a denunciar, que la madre le hubiese acompañado, que en el juzgado utilizasen el inexistente zap y le hubiesen dicho, y la madre tiene algún tipo de animosidad, entonces por eso viene a denunciar a esta persona, esa niña no hubiese sido creída. Olvídate, son los suicidios que no sabés por qué, entonces no hay forma de seguir, y esto pasa muchísimo en la infancia, lamentablemente, ya te digo, imagínate el 1% con condena, o sea, lo que cuesta llegar a la justicia, hacer una denuncia. Y el resto que no se sabe también. Y el resto que no se sabe. ¿Qué es lo más común que pasa cuando hay este tipo de casos? Lo más común es... ¿Que en la policía no te crean, por ejemplo? No, no es la policía. ¿O que tarden en creerte? Primero que por ahí te toman, llegás a la comisaría como esta mamá, esta mamá instintivamente tratamos de proteger a nuestros hijos y decimos, bueno, la denuncia, bueno, lo hago público porque sabemos que si no... Pero después lo que sucede es en los juzgados, ¿sí? En los juzgados no, la mayoría, nosotros tenemos en San Martín, en muchas, en Lomas de Zamora, en Tigre, hace poco pudimos hacer echar a un fiscal, el fiscal fue en salida, no investigan. Cuando vos tenés una cámara GESEL, para que te des una idea muy breve, una mamá, una nena de tres años que llega al hospital, la interna, por presunto abuso sexual en la infancia, el perito forense al otro día dice exactamente lo mismo que la médica, sin embargo a este fiscal en Tigre no le había parecido que hubiese elementos para seguir investigando. Se archiva la causa. ¿Qué pasa con eso? Como sabemos que la mayoría de los abusos suceden intrafamiliarmente, porque suceden mucho más adentro de las casas que afuera, generalmente son familiares, generalmente son más padres que padrastros, ¿sí? Yo mandé unas... Tengo unas placas justamente con esta información que me gustaría que veamos, si te parece, porque el primer punto tiene que ver con dónde sucede el abuso, justamente el 53% de los casos es en el hogar de la víctima, como decías recién. El 18% de los casos es en la vivienda del agresor, y 10% de los casos en la casa de un familiar. Así que hay una cuestión en lo intrafamiliar altísima. ¿Quiénes son los agresores? Después tenés al animal de Urtubey que lo minimiza. El 75% de los casos, los agresores, son un familiar, más cercano, menos cercano, pero un familiar. El 40% de los casos, atención, 40% de los casos es el progenitor. Bueno, lo que decía Sara recién. Pues son las estadísticas de Red Viva. Y el 16% de los casos es la pareja de la madre, Maju. Tenemos otra placa que tiene que ver con la edad de los agresores. Un 49% tiene entre 18 y 40 años, un 39% entre 41 y 60. El 12% tiene más de 61. En el caso de la chiquita que hablábamos recién, está en el primer grupo. ¿Y cuál es la edad de las víctimas, Maju? Que acá es donde te pone los pelos de punta. El 47% de las víctimas tiene entre 6 y 12 años. El 28% tiene de 0 a 5 años. Y el 25% tiene entre 13 y 17 años. Son números que... Es calofiante. Es enloquecedor realmente. ¿Cuáles son los síntomas que como mamá nos podemos llegar a dar cuenta que hay un posible abuso? Porque también debe haber chicos que no hablan o que tardan en hablar o que son sometidos durante mucho tiempo, que ahí está lo difícil. Ese es el tema. Generalmente los chicos son amedrentados por la familia, por este familiar. Bueno, este reverendo le decía que iba a matar a la mamá. Claro, es que siempre le dicen que... Mirá, porque saben que los chicos por ellos mismos no temen. Mi amor, claro. Los chicos quieren proteger a mamá. Entonces, de eso se agarran ellos. Mirá que le puede pasar algo a tu mamá. Claro. Es la amenaza. Es la amenaza. El rehén. Exacto. Pero además de eso, fíjate que cuentan con muchísimos artilugios, ¿sí? O sea, decir, ¿quién te va a creer? Te vas a quedar en la calle. Tu mamá me va a preferir a mí. ¿Entendés? Incluso el mismo progenitor. Nosotros no decimos padre. Los padres son otra cosa, ¿sí? Ellos son progenitores. ¿Cuál es la diferencia entre la violación a un chiquito de 4 años y a uno de 17 años? En su psicología, en su desarrollo. Porque una violación es aberrante a cualquier edad. A los 40, a los 60, a los 3 años. Pero en los chicos nos ponen los pelos de punta. Claro, en el chico vos rompes toda la estructura, ¿sí? O sea, se está creando. Fíjate que a esa edad 3, 4 años. Incluso nosotros tenemos bebés también. Entonces, sí, obvio. Y es mucho más difícil porque generalmente a la hora de la prueba los chicos se necesitan en la cámara GESEL. La única prueba que puede haber. ¿Y cómo se trabaja para prevenir las violaciones de los niños? Mirá, yo creo que hay una ley que nosotros tenemos, que es la ley de ESI, que es para que se pueda dar en las escuelas. Te digo, cuando nosotros damos talleres, siempre que te pones a hablar y haces los juegos con los chicos, terminan hablando. Siempre los chicos hablan. De algún modo los expresan. Sí, y aparte si vos lo estás hablando, generalmente el chico lo denuncia con vos. ¿Entendés? Se lo dice. Sí, a mí me pasó. Sí, sí, responde. Porque te va llevando. Hay juegos, por ejemplo, hacíamos el otro día, el del semáforo, donde los secretos que se pueden contar en el verde, en el amarillo. Yo creo que es como decían ustedes también, que no hay una voluntad política. Porque si esto, imagínate, se va a los colegios, ¿sí? Vos, si una de cada cinco niñas es abusada, una de cada nueve varones, vos decís, dale, ahí tenés un foco. ¿Qué pasa? Entiendo que el colegio en este momento, o las escuelas no estén preparadas, porque imagínate qué pasaría, todos haciendo la denuncia. Pero digo, se pueden articular medios. De hecho, hemos hecho un montón de propuestas para poder ir a esos talleres, poder acompañar a los chicos y que puedan hacer la denuncia. Porque el docente también te dice, pero yo hago la denuncia. Y después si la madre, que es otra locura, si la madre no denuncia... Y además, Sara, no tiene que ver con una condición social esto. Porque pasa en todas las clases sociales, aún en las altas, acomodadas, pasa muchísimo. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. A ver, perdón, Sara, porque tenemos a Luz de Azulla en el móvil, que está con... Hola, Luis, está con el padrastro de la niñita. Hola, Luis, ¿cómo va? Maju, estoy con el padrastro, se llama Luis, es dominicano. Y este es un dato muy importante para contarlo en esta historia. El hotel que está ubicado acá, seis cuadras, sobre la avenida Gaona, en Villa Mitre, Floresta, el barrio de Floresta, es como un conventillo donde suelen pasar la noche todas las personas dominicanas. Y este albanil también era dominicano. Luis, ¿lo habían visto en alguna oportunidad, este albanil, que ya está detenido, apellido Romero? No, no. Tenía promedio de unos 15 días por ahí, o 18 días. Que estaba haciendo, me parece, un trabajo, una construcción ahí, que tenía unas habitaciones. Así nada más lo veía, pero yo nunca tuve confianza, nunca tuve confianza con él, porque yo no los conocía. Pero tu pareja, desde hace varios años, nos contaba que ya había visto a las chicas con una mirada que no correspondía, que actuaba de una manera extraña. No, porque no me doy mucha cuenta de eso, porque ella se fija más, pero como que yo, como al ser, como se dice en el, no sé, al ser que parezano, uno nunca le confía a esa persona. Claro. Porque como yo no soy así, ni nunca en la vida lo voy a hacer, yo nunca, no pensaba nunca en esas cosas que iba a pasar con ese hombre. Yo lo veía. ¿Ustedes son amigas también de la familia? Nosotros visitamos al hotel, sí, pero cuando él estaba ahí, yo no, en ese momento yo no había entrado. Yo no había visitado. Los detalles de lo que hicieron con tu hija de corazón son terribles. Y sí, bueno, es duro. No puedo hablar mucho, que no me siento como muy bien. Que de noche, temprano, estoy, que no puedo dormir, nada. Ando todo sucio. Y todavía no he comido hasta esta hora. ¿Y pudiste decirle algo al bañil? No, yo lo que no pude fue agarrarlo para poder matarlo. Eso fue lo único que no pude hacerlo. Porque si hubiera podido, yo lo hubiera hecho. Porque yo no pido, yo no pido justicia, yo pido algo a la justicia por mí mismo. ¿O lo hubiese matado? Y claro que lo hubiera hecho. Eso no se hace. Es una nena. Y hay demasiada mujer en la calle, para usted hacer una maldad a una bebé. Si él tiene hija, él tiene que pensarlo. Ese es el único problema. Que eso, no sé, que este... Es un enfermo, no pienso. Es como un maniátic, como una persona, no sé ni cómo decirle, es un animal. Que esto no merece estar en la calle. Claro, pero él no se debió haber... No debió haber hecho eso ni con tu nena, ni con ninguna mujer en la calle. No, no tiene perdón. Y no, no, no con nadie. Que yo le digo que había tantas mujeres en la calle, como él puede pagar lo que sea, buscar la plata como sea, él no puede estar tratando a una nena, agarrando a una nena y llevársela, secuestrarla. Ese es el único problema que él no podía hacer, él nunca la había, porque él estaba ahí, yo lo veía ahí, pero nunca tuve mucha confianza con nadie, yo no tengo confianza con nadie. ¿Cómo está ella? Ese es el único problema, con nena menos. ¿Cómo está tu hija? Y bueno, no está muy bien, no está muy bien, no, voy a estar en el hospital, está aquí todavía. Pero está asustada, está con miedo. Y sí, tiene que estar con miedo, yo la vi, pero no la he visto mucho, no la he visto mucho, porque la trajeron ahí y la entraron para una habitación ahí, no sé, los médicos, y no, no, no la he visto muy bien todavía. Ahora Luis, ¿tenés idea hasta cuándo va a quedar internada? ¿Les dijeron si tienen alguna fecha aproximada? ¿Cuándo tu hija va a poder volver a tu casa con ustedes? No, todavía no se sabe nada, ni idea, porque la mamá entró para adentro ahora, que la llamaron, no sé si la van a dejar interna, si la van a operar, no sé, todavía nada. No, es tremendo. Bueno Luis, muchísimas gracias por acercarte al móvil, muchas gracias, los acompañamos en este momento. Gracias Luis. Y está con Isabel y con esa niñita que necesita mucho que las acompañen. Bueno, gracias a ustedes, que pasen buenas tardes, disculpe como le hablé. No, por favor, no, nada que disculpar. Gracias, oh Dios mío. Maju, el detalle de la intervención quirúrgica es terrible. Nada, nada, nada. El detalle de la intervención quirúrgica es terrible. Ni hablar, ni hablar. Vos fijate con eso el nivel de agresión y de enfermedad de este psicópata de lo que hizo. Qué hijo de... Tremendo Luis, tremendo. Qué reventada. Escalofía, no me gusta el término enfermedad porque... No, no es enfermo, no son enfermos. No, no, es como... Ni locos, ni enfermos, por eso pueden ir en presos. Porque si no van a zafar. Uno le malllama a enfermo porque diciendo no podés estar en tu sanidad. No, es que vos te pueden salir 10.000 cosas. Obvio. O sea, ves lo mínimo que te puede salir enfermo, pero digo, desnaturalicemos eso porque no están enfermos. Es casi que un... Es más... ¿Cómo lo calificás? Es un psicópata. Es un psicópata. No es lo que a vos te llena para poder insultarlo de alguna manera, pero... O sea, el papá recién, el marido de la mamá recién decía, habiendo tantas mujeres en la calle y no pensando en que tiene que violar a otras mujeres, pero él decía, se puede pagar o puede buscar a otra mujer. Se refería a que podía pagar a alguna prostituta. El violador, ¿tiene que ver con el placer sexual? No. No tiene nada que ver. ¿Tiene que ver con la dominación? No, exactamente. Con el sufrimiento. Con la resistencia del niño. Exacto, con la simetría. ¿Hay alguna explicación de por qué con los chicos? Mirá, esa explicación la suelen dar los defensores de pedófilos, ¿no? Que ellos sienten que quedaron atrapados en la niñez, entonces se identifican con los niños, pero la realidad es que son perversos, ¿viste? No lo vamos a poder analizar, no lo vamos a poder entender. No, no, no. No hay modo. ¿Vos creés que hay violadores en forma ocasional o estos vuelven a reincidir siempre? Mirá, el porcentaje es muy alto. El 90% vuelve a reincidir. Por eso, o sea, no tienen que salir de la cárcel. De hecho, estaba diciendo Luis que aparentemente tendría antecedentes, yo también estaba averiguando en el registro de antecedentes para que me dijeran si tenía antecedentes de abuso o de qué. Claro, porque si son antecedentes por abuso, quiere decir que abusó, fue a la cárcel y salió. Te cuento una cosa para que veas lo brutal que es, por eso ustedes se indignan y yo los entiendo, pero... Perdóname, ¿quién no se va a indignar? No quiero estar... No, horrible. No quisiera pensar un minuto estar en tu... Me dieron 14 años a mi ex, salió de un tribunal y está libre porque apeló a casación. O sea, que están esperando... Es más, él tiene la escopeta todavía, que no se la sacaron, ¿sí? Le sacaron el arma reglamentaria. La escopeta no. No, me deja la camioneta a 300 metros de mi casa. De tu casa. Mostrándola, deja mal estacionada para que me lleguen las multas. Tengo las multas, ¿sí? Pero no violó a la perimetral. Y como me dijo la fiscal, el delito no lo cometió con el arma. ¿Entendés? A eso te enfrentas. Entonces, ¿por qué no nombrar a los jueces que dejaron libres a un violador que puede violar a otra mujer? Sí, lo que pasa es que ese es el tema. Lo que pasa es que tiene que ver con las leyes. Lo que pasa es que es la garantía. Mirá vos, que las garantías, la doble garantía, él puede apelar en cámara, en cámara le van a decir, le van a sostener, le van a bajar. ¿Cuánto tiempo estuvo detenido él? Nunca. ¿Cuánto tiempo cayó a la apelación? Jamás estuvo detenido. Porque la fiscal, Mariana García, ¿sí? Ella dijo que acompañó él, porque no puso en riesgo el proceso, porque no intentó fugarse, no. Se va a fugar el día que le digan, porque vos sabés cómo es esto, le informan que tiene que presentarse a cumplir condena. Dale. ¿Y nunca te dieron ganas de hacer justicia por mano propia? No. Mirá, a mí en el momento... No, en el momento él sacó el arma y me dijo, si vos me creés capaz de esto, pegarme un tiro, estuvimos cuatro horas discutiendo hasta que logré que se fuera. Yo, ¿qué diferencia le muestro a mis hijos que hay entre él y yo? ¿Entendés? O sea, yo tengo que tener una vida con ellos y poder rearmarlos. ¿Y cómo está tu hija ahora? ¿Se pudo recuperar? ¿Qué secuelas le quedaron? Mirá, a ella empezó a padecer epilepsia cuando empezaron los abusos con acceso y... O sea, ¿fueron más de uno? Sí, fueron cinco años. Ay, qué horror. Por favor. Cinco años. Que cuando mi hija me contaba, yo la llevaba al psicólogo porque la veía, que vos preguntabas, la veía deprimida, ¿viste? ¿Por qué? Si ella estaba haciendo todo lo que le gustaba. Nueve años. Nueve años. Nueve años. Cuando empieza a padecer epilepsia, las amigas no la invitaban a los cumpleaños porque le podía arruinar. Vos fijate en la dimensión, que es lo que hablabas vos. O sea, no se mide. Está bien que la justicia va a medir el hecho. Ahora, todo. Todo lo que rodea después a la situación. Porque yo digo, es muy difícil porque ella no sabe relacionarse hoy, está tratando de empezar a relacionarse porque ella en ese momento lo único que hacía era abstraerse. Para tratar de pensar qué era lo que le estaba pasando. En el colegio no se relacionaba. En un modo de protección, a lo mejor, se buscaba ella misma. ¿Entendés? Es una locura. Horrible. Sara, ¿dónde se pueden comunicar con usted? Digamos, porque a veces las madres tenemos esa intuición, ¿viste? Que no sabés si creerte o no, hay algo ahí. Y a lo mejor consultando a tiempo. ¿Dónde podemos hablar con usted? ¿Dónde nos podemos comunicar? Mirá, nosotros tenemos la página que es reddiva.org.ar y si no, también está el teléfono, el celular de contacto que es el 15 32 30 08 39 y si no, por Facebook también, por Twitter. Reddiva. Sí, sí. Gracias, Sara. A vos, gracias. Gracias por dar el espacio porque es muy importante lo que hacen. Gracias, muchas gracias, Sara. No, ustedes. Un beso a tu niñita. Dale, gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, nos vamos a ir a un corte muy chiquitito, en el próximo bloque ya está en el estudio Gregorio Dalbón, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta. En el peor momento de Cristina será, ahora vamos a charlar con Gregorio en profundidad para ver en qué momento está Cristina Kirchner. Nos vamos a un corte muy chiquitito, gracias, Sara. Muchas gracias. Nos vamos a un corte chiquitito y enseguida volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué hermosos dientes! ¡Ay, cuántos dientes! Gracias al cielo que tengo todos. Por lo menos los tenés a todos. Por ahora son míos. Hay tanto desdentado en la tele. Tanto, tanto, tanto. Dios mío. Bueno, ay, me ayudó a mi. Iba a abrirte. ¿Por qué no? Si te duele algo. La gorda tiene un hambre. Ahora le doy al mini Águila. Bueno, estábamos hablando antes de ir al corte, vamos a recibir al doctor. ¿Doctor, no? ¿Le decimos así? En realidad soy abogado. Porque viste que a los abogados antes se les decía al doctor. Se le dice al doctor, pero no. Al abogado Gregorio. Hice un MBA, pero no hice el doctorado. Está perfecto. Un MBA sí hice. ¿Y cómo le digo a él y al MBA? No, a Gregorio Dalgón. Gregorio. Abogado de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Usted hace cuánto que es abogado, Cristina? Desde que ella dijo que se la llevaba a la calabaza. Y es de diciembre del 2015, más o menos. Ah, bien. Unos cuantos años después de que asumió Alfonsín. Bueno, tres. ¿Cuándo se fue? Claro, cuando se iba. Bueno, cuando se iba. ¿Cómo está Cristina hoy, Gregorio? ¿Está preocupada? Sí, está muy preocupada. ¿Sí? Sí, está muy preocupada. ¿Está preocupada por la causa? ¿Está preocupada por el país? No, 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 no. Está preocupada por el país. Ah, pero la causa no tiene miedo de quedar presa. Bueno, le quedan cinco años y medio todavía de fueros, pero... Si me dejás, yo te cuento. Dale, cuente. Sí, queremos todos los chimentos. Uno por uno, así no nos mezclamos. Maju, vos me preguntaste cómo está. Y yo te digo que está preocupada por los índices económicos del país. Porque la gente realmente paga las facturas en dólares y cobra su salario en pesos. Porque realmente la inseguridad está a la orden del día. Le preocupa mucho la cuestión social, mucho más que sus propias causas. Sus causas no son algo que le preocupe. Pero si no está preocupada, quiere decir que está tranquila porque no tiene nada que ver. Digo, cuando uno no se preocupa por algo es porque se cree inocente. Pero lógicamente ella es inocente porque hay un principio que es el artículo 18 de la Constitución Nacional que dice que solamente dejas de serlo cuando hay una condena firme... Hasta que se demuestre lo contrario. No, 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 eso es en Estados Unidos. ¿Eso es en la película? Eso es en la película. Me hubiera encantado. Pero acá sos inocente y te tienen que destruir el principio de inocencia con fiscal. Ese principio de inocencia tiene que ser condenado por jueces y esa sentencia tiene que quedar firme. Ahora, ¿no le preocupan los doce arrepentidos? Estamos hablando de que en realidad estamos hablando de una persona hoy inocente. Pero no le preocupan los doce... Es inocente pero está imputada. ¿No le preocupan los doce arrepentidos? Ser inocente, estar imputada es ser inocente. Bueno, te pregunto de nuevo. ¿Le preocupa a Cristina los doce arrepentidos? No. Para nada, no le preocupó que hoy, por ejemplo, se diera vuelta a Huberti o hablar a Wagner. O, aunque no fuera arrepentido, la confesión de Aval Medina diciendo que efectivamente habían recibido plata en bolsos en la Casa Rosada para la campaña. No está preocupada por nada. No porque está ajena a esos hechos. No está preocupada. ¿Cómo está ajena? Pero no se da cuenta de nada. Los bolsos pasaban, pasaban por todos lados y ella no se da cuenta de nada. Llegaban al departamento de ella. Eso es lo que vos decís. Pero no era así. Eso es lo que dice Centeno. Hay doce arrepentidos. Salió de tu boca. Eso es lo que dice quién. No, sale de los cuadernos de Centeno. Lo que dice quién. Bueno, ¿qué querés? Que te empiece a leer todas las declaraciones de los arrepentidos. No, no. Vos dijiste que eso es lo que dice quién. Centeno. Bueno. Claro. Bueno, listo. Bueno, entonces, ¿por qué hicieron ayer los ayuntamientos en la casa? No, no. Los ayuntamientos no fueron en la casa, sino en el edificio. En el edificio. Fue una patraña, una más, de un juez no natural en la causa, que es Bonadio, que nos tiene acostumbrados y que además para nosotros es mejor que Bonadio esté en la causa porque sabemos que tenemos una persona que no tiene el nivel jurídico como para manejar causas de esta naturaleza. Y el fiscal, perdón, pero está el fiscal Stornelli, que conocemos su trayectoria y el fiscal Stornelli que está haciendo la investigación él y la comenzó haciendo él, es un tipo intachable. Más allá de lo de Bonadio que podrá ser polémico o no, Stornelli es intachable. ¿Vos creés que Bonadio es el juez natural que tiene que tener esta causa vos que hacés judiciales? Lo va, mañana lo va a resolver la Cámara Federal. No con tu experiencia, digo. Mañana lo va a resolver la Cámara Federal. Más allá, más allá de lo que resuelva la Cámara. Yo no soy el camarista, no soy el camarista Leopoldo Bruglia, ni tampoco soy Martín Irursun. ¿Y vos creés que Stornelli es el fiscal natural de la causa? El Stornelli hizo una investigación impresionante. Yo te hice otra pregunta, ¿es el fiscal natural de la causa? Lo tendrá que determinar la Cámara Federal porque tiene una recusación planteada por parte de Cristina. Y si lo tiene que determinar una Cámara Federal, ¿no te parece que es por algo? No, no, pero desde que yo conozco, desde que yo veo denuncias, siempre recusan a los jueces y los oficiales. No siempre, no siempre. Ahora, Gregorio, usted es muy hábil discutiendo, eso lo sabemos, sabemos que usted es hábil discutiendo. Pero yo no vine a discutir, vine a charlar con Majo, me invitaron a charlar. No, no está bien, no, por supuesto, me deja preguntarle algo. Pero sí, claro, pero yo no vine a discutir. Bueno, le digo, usted es muy hábil en lo discursivo, más allá. O sea, lo que quieras. A eso quiero ir. Ahora, si dicen cosas que no son ciertas, yo tengo que decir, eso no es cierto, ¿ok? Perdón, pero dejáme hacer una pregunta, señor Mercedes. Porque no sos el abogado de Cristina. El abogado de Cristina es Carlos Beraldi, con quien yo estuve esta mañana y lo veo todos los días en Comodoro Pi. Y Carlos ha tenido poco acceso a la causa, así que vos estás muy lejos de tener acceso a la causa. Si vos no sos el abogado de Cristina en esta causa. Está bien, está bien. Sos el abogado en otras causas contra periodistas, genial, pero... Mercedes, yo no voy a decirte cuál es la relación que tengo con Cristina, con Beraldi, ni con la causa, porque es una cuestión de secreto profesional. Pero si lo que vos decís creés que me menosprecia o algo, estás equivocada, porque yo sé quién soy. Quizás algunas veces deberías preguntarte vos por qué tenés la necesidad de agredir a las personas. No, yo no estoy agrediendo a nadie. No, no, en serio te lo digo, porque habla de vos mucho más que de mí. Yo no estoy agrediendo a nadie, simplemente le cuento a retomar quién es el abogado de Cristina. La abogada de Cristina en esta causa es Carlos Beraldi. Habla de vos mucho más que de mí. Yo estoy bien y conozco quién soy. Cristina sabe quién soy. Está bárbaro. Y una vez me dijiste que estabas enamorado de Cristina. Sí. ¿Usted está enamorado de Cristina? Sí, estoy enamorado de Cristina. Claro, viste cómo se... Un segundo, pero un segundo... Hay una causa de corrupción millonaria. A mí me pareció anecdótico si está enamorado de Cristina. No, antes tampoco me lo notó yo. Bueno, pero hay una razón por la cual la defiende con tanto énfasis y vos me lo dijiste una vez porque estoy enamorado de ella. No, te lo puedo aclarar políticamente. Ah, la otra vez de la forma que me dijiste inclusive... No, como mujer es una mujer realmente... Bueno, cuando uno está enamorado de alguien no ve. No ve. No ve lo que quiere ver. No, 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 no. Está bien, tú viste bien. Yo le digo porque me he llevado cada chasco. Hay doce... Están todos príncipes y un día te levanté y tenés un monstruo. ¿Tiene miedo Dalbón de llevarse un chasco con Cristina en algún momento? No, no, no. Es una mujer íntegra. Es una mujer íntegra e inocente. Una mujer que está siendo perseguida. No, no, para nada. Al contrario, es un orgullo. Pero, a ver, tío... Es un orgullo estar cerca de ella. Estar defendiéndola. Estar discutiendo de política. Es realmente para mí un orgullo. Después de 30 años estar con una mujer que ha sido presidenta dos veces, senadora electa. Es importante para un abogado estar cerca de una persona así y tenerla de clienta. La verdad que es muy importante. Yo tengo un orgullo inmenso. Mi familia tiene un orgullo inmenso. Más allá de los cuestionamientos. Mis hijos tienen un orgullo inmenso. Mis amigos tienen un orgullo inmenso. De que haya llegado, después de 30 años en mi carrera, a ser el abogado una expresidente de la nación, elegida por el 54% de los votos. Están todos muy orgullosos de lo que acabo de hacer y de lo que estoy haciendo. Y yo estoy muy orgulloso también. Realmente estoy muy orgulloso. Le agradezco a ella haberme elegido. ¿Se emociona? Perdón, Tati, perdón. Más que nada me emociono por las cosas que tienen que ver con la felicidad, con las cosas que tienen que ver con mis hijos, con mi familia. A mí me emocionaría que devuelvan la plata que se robaron. A todos, sí. Porque si no, todos los que se la robaron, todos los que se la robaron. Todos. Todos. De todos los partidos políticos. Muy bien. No, no, en ese sentido no tengo... En eso estoy de acuerdo contigo. Ahora, yo le hago una pregunta, le quiero volver a hacer una... Quiero retomar. Es difícil, nunca ha devuelto nadie nada. Cristina, ojalá empiecen a hacerlo. Cristina era la presidenta. Más allá de mi opinión, que es que sí era parte, es mi opinión y no viene al caso. Digo... No, no, perdóneme, déjeme preguntar, pero déjeme preguntarme. Pero tenés una opinión errónea. Le quiero hacer una pregunta. Errónea. Bueno, es mía. Claro, pero vos no podés pensar que ella estaba dentro de algo. ¿Era parte o era un inútil? Una de dos. No hay otra opción, porque era la presidenta y no sabía. Digo, usted está diciendo que usted está enamorado y dice que era un inútil. Yo voy a dejar que digas eso para que todos los televidentes observen lo que acabás de decir. Semejante mecanismo de corrupción. Si ella no lo sabía, era un inútil. Si tus palabras son esas, seguramente los oyentes están dándose cuenta de los pocos fundamentos que tenés. No, no, la gente está... No, es una opinión. Es una opinión que tiene Tatiana. Lo que la gente se está dando cuenta es que usted no me respondió. Eso es de lo que se está dando cuenta la gente. Bueno, puede ser, puede ser. Si ella no sabía, ¿cómo le pasaba por adelante todo eso? Es que no es así. ¿Cómo es entonces, Rigorio? ¿No sabía que Muñoz tenía 65 millones de dólares en propiedades en Estados Unidos? Si querés te puedo explicar. Explíqueme. Ella era presidenta de la República Argentina, no era presidenta de la Obra Pública. Los presidentes tienen constitucionalmente funciones que la Constitución dice, el Poder Ejecutivo Nacional tendrá las siguientes funciones, y las enumera. ¿Alguna vez leíste una Constitución? Sí. Bueno. También en la misma, en la Carta Magna de la Argentina, dice que el presidente deberá delegar sus funciones en sus ministros. O sea que ella es santa y el resto son todos chorros. ¿Una vez me dejás terminar? No, no, pero es lo que estás diciendo. Si ella era la presidenta y delegó todo, que ella era la... No, no, no. No hay problema, Mercedes. Yo estaba explicándole a tu compañera una pregunta. No, vos estás explicándole a todo el programa y a la gente que está viendo. No, más que nada, ella le estaba contestando, me pidió que le conteste, le estaba contestando. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Vamos a organizarnos, yo le pido, Gregorio, que... Porque usted tiene un tono de bueno y dice cosas tremendas. Mecha es una laburante del programa nuestro. Yo lo reconozco, ¿eh? Y ordenemos, ¿no? Porque además Mecha labura de esto, una excelente periodista. Pero, Maju, ¿qué dije que no sea cierto? No, porque con ese tono de bueno, usted sabe que no sé qué, nos está dando para que tenga guardado y repartamos. No, no, Maju, no, no, no es mi intención. Y si así lo sintió alguien... No, 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 por eso digo... No, no, no fue bajo ningún punto de vista, no es mi intención, nada que ver. Yo estaba intentando explicar lo que era un organigrama presidencial. Que era primero la Constitución. Porque uno necesita saber, porque ha sido nuestra Presidenta durante tantos años. Pero si necesitan saber y no hay un abogado en la mesa, déjame explicarlo, ¿puede ser? Obvio. En la Constitución Nacional rige lo que son las obligaciones del Poder Ejecutivo Nacional. Sus funciones serán las siguientes, dice. Y también dice que la delegación del Poder Ejecutivo, para no tener el abuso de poder, para no tener el poder de todo, deberá ser en sus ministros. ¿De acuerdo? Cristina es una mujer que es superinstitucional, decide lo que las instituciones deciden. Yo le he preguntado por qué un juez como Bonadio, por ejemplo, durante todo tu gobierno estuvo y no le echaste, y me dijo, porque la institución que debe echar a los jueces es el Consejo de la Magistratura. En este caso, las licitaciones no llegan a Presidencia de la Nación, la obra pública no llega a Presidencia de la Nación, y todo lo que están hablando o diciendo, no le llegaba a ella como Presidenta de la Nación. Y los cuadernos de Centeno, de los cuales se hablaron acá, no la mencionan a ella, bajo ningún punto de vista, recibiendo bolsos. Pero mencionan su casa de la calle fiscal, la Casa Rosada, la Quinta de Olivos. ¿Dónde estaba Cristina como Presidenta? ¿En la Luna? Está bien, ¿sabes qué pasa, Mercedes? Lo tuyo es muy simpático, pero vos tenés que hablar con propiedad y tenés que decir realmente las cosas como son. A eso me dedico todos los días de mi vida. Bueno, evidentemente, en este caso, cuando dijiste que la Presidenta estaba en la Luna, te equivocaste, porque nunca estuvo en la Luna, siempre estuvo gobernando. Los bolsos llegaban y ella no veía nada, no veía nada. Es que no es cierto que le hayan llegado bolsos a Cristina. A parte, Cristina llegó a ser millonaria. ¿Querés que te diga cómo llegó? Por algo tiene un procesamiento. ¿Querés que te diga cómo llegó? Por eso va a juicio oral con los sauces. Yo te puedo decir, pero lo que pasa es que vos tenés un encono con ella. No, no, no. No tenés objetividad. No, yo no tengo nada contra Cristina. Bueno, te puedo explicar a dónde se le encontró plata a Cristina. ¿Sabés dónde se le encontró? Como Presidenta, una ladrona. Bueno, acabas de decir algo que posiblemente es una difamación. Es que los jueces lo están diciendo por algo a juicio oral. Hacete cargo, vos vas a ir a un juicio civil, sin lugar a dudas. ¿Sabes lo que pasa, Gregorio? Decirle ladrona a una persona que no está condenada es difamarla. Y es muy fácil difamar en televisión. La expresidenta va ahora a juicio oral. Perdón. Es inocente y vos lo sabés muy bien. No es inocente. La Cámara Federal confirmó su procesamiento en los sauces. Bueno, tenés que leer la Constitución. Ella va ahora a juicio oral por los sauces, por Otesur. Decí lo que quieras. Un juicio oral por el redireccionamiento de la obra pública en favor de Lázaro Báez. Mecha, eso lo sabe todo el mundo. Ahora yo quiero que nos diga cómo se hizo rica la Presidenta. Que nos interesa porque la verdad que el plan sería buenísimo ponerlo en práctica todo. Te explico, te explico. Desde 1995, todas las declaraciones juradas de Cristina Fernández, de Kirchner, si vos sos una periodista que es avesada en estos temas, ponés un clic y las ves directamente por Internet. Te voy a explicar después. Se dedicaron con el marido a la compra y venta de propiedades desde hace muchísimos años. ¿Qué dijo Jarvide? Jarvide dijo que sobreselló la causa del supuesto enriquecimiento ilícito a Cristina y a Néstor. Hablá vos, hablá vos. Porque lo apretaron, porque lo agarraron del cobote. Él mismo lo dijo, el que uso es Javier Fernández. El juez que sobreselló a lo que fue el matrimonio presidencial, dijo que lo apretaron para sobresederlos en la causa de enriquecimiento ilícito. ¿Vos sabés algo, Mercedes? Yo le he anotado Jarvide en Comodoro. ¿Vos sabés después, Mercedes, que más allá del sobresedimiento hay un fiscal que pueda apelar o no? Pero si lo apretaron... Te hago la pregunta. ¿Hubo un fiscal en esa causa? Y le secuestraron el hijo el día que tenía que apelar. ¿Y qué pasó? ¿Apeló o no apeló? Le secuestraron el hijo en Rodríguez Peña y Junkal el día que tenía que apelar. ¿O no sabías? A mí me lo contó Tayano. A mí me lo contó Tayano. ¿Dónde está la denuncia? Si no hizo la denuncia fue porque estaban todos apretados. Queridos, todo el mundo tenía miedo. Yo no, por supuesto. Ni yo ni muchos periodistas que no tuvimos miedo. Listo, tenés razón. ¿Querés seguir en su juicio? ¿Puedo hacer una pregunta? Tengo memoria, tengo memoria. Está bien, pero ¿sabes qué? Te equivocaste. No es ninguna ladrona. No, me lo contó Tayano. No está condenada. Nunca recibió un bolso. Es cierto, no está condenada porque toda la justicia es muy lenta. Y porque en la época de los Kirchner... Ah, bueno, bueno, bueno. No está condenada porque la justicia es lenta. ...a control remoto de la Casa Rosada. Acabás de reconocer que no está condenada. Listo, ya está. La justicia trabajó a control remoto de la Casa Rosada, como pasa ahora con algunos jueces que también trabajaron a control remoto de este gobierno. Y con todos estos empresarios que hoy se dan vuelta. ¿Querés tener la última palabra? Tenerla. Lo único que quiero que sepas es que el artículo 18 indica que hoy Cristina es inocente. ¿Cuando Wagner habla del Club de la Obra Pública, miente? No lo sé. Habría que preguntarle a él. No lo sé. Él entra en este esquema de arrepentido hablando del Club de la Obra Pública y los involucra. Quizás no lo sepas por el tema de que son legos en la materia judicial. Arrepentirse no es prueba, ¿ok? Que vos te arrepientas no constituye prueba. No constituye prueba. Vos podés decir que mataste a Kennedy, pero después si ven que a Kennedy lo mató otra persona... Bueno, pero si vos es por para vos tenés una condena mayor y además no te homologan el convenio como repentido. Pero lo que acabo de decir es indiscutible, ¿de acuerdo? Gregorio, cuando vos te sentás con Cristina en la intimidad y hablan de esto, ¿qué te dice? Más allá de que no sos el abogado en esta causa, ¿no? ¿Qué te dice? ¿Qué te cuenta de lo que escucha? Bueno, por eso digo, no sos el abogado, pero hablan de esta causa, de hecho estamos hablando mucho de la causa. ¿Qué te dice ella? Soy inocente, mirá esto, mirá lo otro, mirá aquel cómo me difama, ¿qué te dice? No, yo le hago la pregunta concreta de cómo no te dabas cuenta si había funcionarios del kirchnerismo. O sea, lo mismo que nos preguntamos nosotros. Exactamente. ¿Y qué te dice? Y me explicó lo que era ser presidenta de la República Argentina, me explicó lo que es la delegación del derecho administrativo en los ministros, me explicó los cientos de miles de personas que trabajan en la administración pública. Esa explicación que me dio me bastó para darme cuenta que ella está ajena a este tipo de situaciones. Para creer, el ministro había nueve. Totalmente, totalmente, ajena a la situación. Puede haber ministros y puede haber empresarios arrepentidos, pero Cristina es inocente, está ajena a esta situación. ¿Tiene miedo de salir a la calle ella sola? ¿Tiene miedo de la gente? No, no, al contrario, cada vez que sale hay gente que grita, ¿cuándo vas a volver? Y los otros. Sí, también hay gente que le gritan chorra. Claro. No sé, yo no he escuchado nunca que le hayan gritado chorra. Ahora, Gregorio... Sí he escuchado que a Macri le han gritado de todo, pero a ella no. No, no, a Macri le gritan a Macri, no, no. ¿Vos escuchaste una vez que le hacen gritado, Cristina? Para, para, para un poquito. Sí, en Comodoro PIS le gritaron chorra, esta vez no, la anterior, porque esta vez no fue, no había nadie cuando entró, porque estaba todo blindado, la vez anterior sí, sí, gritaron y yo escuché. Yo nunca escuché, yo lo que escuché es que a Macri no lo están tratando bien por cómo está el país. Y a Macri también le gritan, por supuesto, también lo he escuchado. Ahora, ¿vos sabés dónde estaba la plata de Cristina? ¿Cuál de todas las platas? La plata, ¿dónde encontraron plata de Cristina? ¿Dónde encontraron plata de Cristina? El 35 millones de dólares que tiene Muñoz, que tuvo Muñoz en el secretario de Editor. Está muerto Muñoz y no es plata de Cristina. Sí, y está la mujer viviendo como millonaria en Francia, en París. ¿Dónde le encontraron plata a Cristina? ¿Cómo? ¿Y los hoteles? ¿A dónde le encontraron? ¿Y las propiedades? Pero claro, estás diciendo, no me podés contestar la pregunta. ¿Querés que te la conteste yo? En un banco, en un banco le encontraban la plata. ¿Está claro? En la Alicia, la cuenta de la hija. ¿Sabés por qué le encontraban plata en un banco? Porque era plata blanca, porque era plata de su sucesión, porque había hecho el acervo sucesorio de Néstor Kirchner y le dio el 25% a los dos hijos. ¿Qué haya tenido la plata en el banco? ¿Alguna otra persona le encontraban plata en el banco? ¿A dónde? No, 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 no es así. El juez Ercolini secuestra esa plata, porque sostiene que la expresidenta que tuviera una parte en blanco, fueron a excavar tierra, fueron a excavar arena, la nata se fue a excavar arena y encontró castillo de arena. Que tuviera una parte en blanco y no habla de que no tenga otro montón afuera. ¿Sabés dónde está la plata del hermano de Macri? En la Coima, lo acaba de confesar Calcaterra. Son distintos. Bueno, entonces eso denunciarlo está genial y es muy interesante. Yo voy a seguir esa causa también. Igual yo dudo, no tengo ningún partido. Yo tampoco. Dudo que los políticos sean honestos, de verdad. Pero eso está muy bien. Creo que han destruido el país durante años y uno todo el tiempo... A mí lo que me llama la atención de Cristina o de cualquier político, que nunca nadie se entera y uno como un ciudadano común te enterá que para tal puente no sé qué pusieron guita, que para tal cosa no sé qué... Que la merca iba no sé dónde cosa. Hay mucha televisión que está tiqui 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 tiqui... No, no, son expedientes que las hechos. ...machacando, machacando, machacando, machacando. No, te lo digo como... 100 millones de dólares y yo te lo devuelvo si quiere me puede devolver si quiere me puede pagar Cristina te robó Cristina te robó yo soy de vos Cristina no se lo robó una sola cosa digo cuanto menos a Cristina, a cualquier político a mi me llamó la atención la hermosa vida que tienen todos, van todos a colegios privados tienen auto, yo me rompo el culo y a gata puedo mandar a mi hijo a un bilingüe eso cuanto menos me llama la atención porque uno los ve los ve que se enriquecen los ve que tienen buena vida y vos decís miércoles como la economía le rinde porque yo no llego no es un poco llamativo cuanto menos te lo digo Gregorio que haya tanta gente en contra de Cristina queriéndole buscarle el pelo al huevo ella no le llama la atención o realmente se sienta en la casa y dice uy el mundo contra mi es una víctima Cristina entonces del sistema de la gente que le está buscando donde no hay bueno yo te voy a contar lo que es hay una alineación hay una alineación jurídica mediática y política que se alinean para que cuando ayer a la tarde yo estaba en casa con mi mujer y mi hija viendo Crónica TV veo que la están allanando salgo corriendo vos soy vecino de Cristina entiendo que el allanamiento no es en la casa estaban los medios esperando el allanamiento ¿cómo lo van a estar? estaban todos los medios estaban estaban esperá que nos queda un minuto dejemos la termina estaba simplemente la parte toda la parte judicial policía que no habían entrado ni con chalecos los perros evidentemente los espacios comunes de los departamentos no pertenecen a uno o a dos departamentos los espacios comunes en la propiedad horizontal pertenecen a todos los departamentos ¿qué quiere decir esto? que Bonadio hizo un allanamiento ilegal sin el permiso del Senado entonces me parece que estando pero bueno que iban a entrar por la ventana no, está bien Mercedes si querés hacer un chiste de esto está bien pero no es chiste pero no podés entrar a un departamento si no es por un estado está bien vos tenés que entender que por ahí caes simpática para determinadas personas pero cuando hablamos en serio hay que hablar en serio me parece que estés hablando en serio los espacios comunes de los departamentos son comunes si vos tenés un arco al lado de tu casa en el departamento del lado lo van a ir a allanar igual no es que te están allanando en tu casa están allanando al narco del lado está bien está bien es lo que vos crees vos sabés que sos abogado vos crees que Bonadio hizo algo legal necesito hacer un chivo porque yo vivo de esto vamos con el chivo dale claro no, no eso es el día del niño tengo que hacer un aviso porque se me viene el día del niño Gregorio no sé si usted le puede decir a Cristina que le mande algo a mi hijo no, mentira gracias 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 Gregorio gracias no, por favor a ustedes gracias gracias ahora ustedes dos se van a tomar un café a la esquina no, hace años que estamos peleando y se me hacen amigos para mi no es pelea en realidad es diálogo apasionado yo creo que vengo desde el hospital Álvarez simplemente para decirle a Dalbón que Cristina inexorablemente va a terminar presa ¿cuánto querés jugar? hoy se terminó el programa vení lo que quieras ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? una de los departamentos Cristina en Puerto Madero ¿qué querés jugar? no tengo plata la plata la tienen ustedes ¿sí? ¿no tenés plata? bueno, te juego el honor entonces el honor el honor, ¿ok? ¿sabés qué? está registrado vas a pedir perdón por lo que acabas de decir ¿ok? y si va a presa yo pido perdón y si va a presa yo pido perdón ¿de acuerdo? bueno vas a pedir perdón bueno, que ay, que se puso picante ay, yo quería hacer un programa de entretenimiento ustedes tienen que pedir perdón bueno, no legalmente no puede ir presa nos vamos bueno, le chau la justicia dirá nos vamos hasta mañana muchas gracias muchas gracias muchas gracias